Entre las cosas que reveló Luis Brito, cómplice de Chiquito y del doctorcito en el hecho que aquella noche le costó la vida a Joshua Fernández, está algo que ya nosotros imaginábamos. Él dice que el doctor Nastra le ofreció un millón de pesos para que él y Chiquito se echaran la culpa del asunto. Vamos a ver, Nastra es un colega, no es que uno es amigo de él, pero incluso por el simple hecho de ser colega, uno tiene que manejarse con cierta sensatez, cierto tino, no con las cosas a la ligera, porque es un asunto de consideración entre colegas. Ahora bien, el tema es público y es público porque ya lo dijo y donde lo dijo es un video que está replicado, así que ya no nos queda más que simplemente opinar sobre este tema. Miren, a decir verdad, aquí lo relevante para mí no es tanto eso, sino, yo no sé por cierto cuándo esta bendita gripe me va a soltar, pero ven, ahí vamos. Aquí lo relevante es que él dice que otra persona le ofreció dos millones. Vamos a ver, esté bien o esté mal, no nos debe sorprender que un padre que tiene dinero utilice esos recursos para sacar de lío a un hijo. O sea, repito, esté bien o esté mal, no nos luce a nosotros venir de mojigatos, de moralistas, de sensibleros, de indignados a criticar ahora. O sea, amén de que esté bien o de que esté mal. Eso es lo normal, el padre que usa su dinero para sacar al hijo de problemas, aunque después le dé una galleta, le dé una pela, pero, o sea, el imperativo lo lleva a eso. Claro, habrá un padre que aún con recursos se eximirá de eso y dejará que el hijo pase su prueba, pase su tormento, pero también tenemos que ser conscientes de que ese padre no es la norma, de que ese padre no suele abundar. Un padre con un imperativo moral a ese nivel, pero bueno, entonces, señores, a lo que voy. ¿Cuál es, según dice Luis, esa persona que ofreció dos millones de pesos? Según dice él, el dueño de la discoteca. Según la versión de él, también el dueño de la discoteca les estaba ofreciendo dinero para que se echaran la culpa y el tema recayese solamente en ellos dos, es decir, Luisito o Luis Brito y Chiquito, los amigos del doctorcito. Entonces, cuando él dice eso, ya la figura entonces de doctor Nastra pasaría a un segundo plano. O debería pasar. Ahora, hay algo cierto en todo esto. Alguien está ofreciendo dinero. Y como aquí, a simple vista, los jodidos, ¿no? Son Luis y Chiquito, porque si Luis y Chiquito andaban con doctorcito, es porque el muchacho en cuestión les garantizaba a ellos acceso inmediato a un círculo en el cual ellos por sí mismos no podían entrar. Pero en esa misma línea, ellos tenían la sagacidad, la testosterona, la resolución de hacer cosas para las que el doctorcito no tenía valor. Entiéndase, someter a una persona con un arma, arriesgarse a entrarse a tiros con otros. Eso es algo que probablemente doctorcito solo lo soñaba. Y en sueños le causaba placer. Pero en la vida real, él no tenía valor para eso. No tenía valor. Entonces, ahí tenía que valerse de Luis y de Chiquito. No podían Luis y Chiquito entrar en esa discoteca a no ser vía doctorcito. Y no podía, doctorcito, quitarle un celular a una persona si no era a través de ellos. No por el tema material en sí, sino básicamente porque ese muchacho tenía una fijación con la maldad. Ese muchacho le rendía pleitesía a lo oscuro a través de las acciones que él ejecutaba vía Luis y Chiquito. Aquí no se trata de que Luis y Chiquito manipularon a doctorcito. La relación psicológica que veo aquí es que doctorcito manipuló a estos muchachos porque él tenía que somatizar esas fantasías de adolescente que anda al margen de la ley. No tenía el valor para hacerlo por sí mismo, de confrontar físicamente a sus víctimas y lo hizo a través de Luisito y Chiquito garantizándole a ellos a cambio el acceso a un mercado que los hacía ascender de nivel. Del barrio a la clase media baja, a la clase media. Esa era la relación simbiótica que existía entre ambos. Ahora bien, cuando usted escucha, nos ofrecieron un millón y vamos a decirlo ahora. Aquí todo el mundo pensó en Dr. Natra. Aquí todo el mundo pensó en Alofoque. Cierto o no, pero el pensamiento del colectivo de los youtubers, influencers, comunicadores, se fue en esa línea. Nadie se atrevió a decirlo. Pero ahora Luis dice, Dr. Natra nos ofreció un millón y el dueño de la discoteca nos ofreció dos millones. Claro está que esto último, esto último lo que plantea básicamente es que supuestamente según ellos fue el guachimán o el seguridad de la discoteca el que cometió el hecho en sí, ¿no? Pero hay otra cosa que reveló también y que tiene que ver directamente con los videos. Él dice o ellos dicen que los videos, esto ya es dándole un giro. Y esto no lo dice exactamente Luisito, esto lo dice la hermana. Que los videos desaparecen, oigan esto, que los videos desaparecen porque se pagó supuestamente desde la parte del muchacho, o sea, el doctorcito, para que desaparezca el video como prueba de que el doctorcito estaba con los elementos que dispararon. O sea, según esa versión, o sea, según esa versión que dice la hermana, oigan interesante, no la dice Luis, los videos desaparecen no para proteger a la discoteca, sino porque aparentemente en el video se puede apreciar que el doctorcito andaba con ellos. Y eso es lo que se busca tapar con los videos, que el doctorcito andaba con ellos. De cara a una versión que plantea, o que quiere vender, que allá ellos se encontraron con el doctorcito. No fue que él los llamó venganos, sino que fulano llamó venganos y que allá coincidieron con el doctorcito, amigo de barrio. Entonces, esa versión, por lo visto, se echa a perder con algún pietaje, en el cual se puede ver que el doctorcito está con ellos, que se monta en el carro con ellos. Y esto es muy interesante, porque Luis dice otra cosa. Y la hermana, queriéndolo defender a él, dice otra cosa. ¿Qué les parece? Es por eso que tenemos siempre que dar seguimiento uno a uno a los testimonios de los implicados. No importa que haya hablado el abogado. No asuma que cuando le toque al defendido hablar, va a decir exactamente lo mismo que el abogado. No. Y escuche también a quienes defienden al imputado. No crean ustedes que va a repetir lo que dice el susodicho. No, fíjense, señores, como Luisito dice que las balas vienen del guachimán o del seguridad y de que por eso están escondiendo el video, porque el video muestra eso, comprueba eso. Y su hermana, queriendo sacarlo del lío, dice que esos videos no aparecen, porque según ella fue doctor Nastra que pagó para que los eliminaran. Y así sacar de circulación la única prueba, el único elemento fáctico, al menos de cara a su discurso, que comprueba que ellos, ellos estaban juntos esa noche. ¿Qué les parece? Ahora, lo interesante aquí es que, ok, él dijo que el doctor Nastra pagó un millón. Ok. Que el dueño de la discoteca pagó dos millones para que ellos echen la culpa. Y yo digo lo siguiente. Me es muy difícil pensar aquí en esa versión, porque el dueño de la discoteca piensa por él, no por el seguridad, o sea, ¿hasta qué punto o qué le toca pagar o responder al dueño de la discoteca? Porque su seguridad hizo una, hizo una novatada, por así decir, que le cobró la vida a Joshua. Cuando en todo caso él puede decir que la responsabilidad es individual. Es como, me parece a simple vista, como mucho mayor el riesgo de tapar eso, que simplemente decir, bueno, estaban aquí, asaltaron, el seguridad respondió, y lamentablemente en ese fuego cruzado un joven inocente perdió la vida. Y que luego se determine cuál fue la bala. Pero no, ahora, según esta versión, él le está tapando. Tapando, arriesgándose más adelante a coger un tiro mayor. Cuando simplemente puede zafarse de eso. Aludiendo a que la responsabilidad es estrictamente individual. Ahora bien, si usted cree que lo ha escuchado todo, tengo para decirle que no. Porque Chiquito también habló, sí, ya escuchamos a Luis, escuchamos al doctorcito, pero ya habló Chiquito también. Y lo que dijo Chiquito, amerita ser analizado en otro capítulo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.